Se llegó el momento deportivo, Luis. Muy buenas noches, hay muchas preguntas sobre el futuro de la FIFA después de la sorpresa que ofreció Joseph Blatter. Tengo posiblemente tres opciones el día de hoy. Vamos a ir directamente a lo que está pasando en la actividad. Muchos todavía no lo pueden creer, pero es verdad, Joseph Blatter renunció su puesto. Durante una rueda de prensa en Zurich, Suiza, dijo que iba a llamar a un congreso extraordinario de la FIFA para elegir a un nuevo presidente. La decisión de Blatter se da luego del descubrimiento de una carta que demuestra que la mano derecha del presidente, el secretario general Jeremy Balky, estaba enterado y recibió un soborno de más de 10 millones de dólares como agradecimiento por votar a favor de que el Mundial 2010 sea realizado en Sudáfrica. El sustituto de Blatter sería electo en un congreso extraordinario. Normalmente, estamos hablando cuatro meses de preparación para la elección. La pregunta es, ¿quién podrá reemplazar a Blatter? Bueno, al momento hay varios candidatos. Los nombres del príncipe Ali Hussein y Luis Figo, además Michelle Platini, se escuchan más que nosotros. Y de estos, Platini es el más mencionado. De los tres, el actual presidente de la UEFA podrá tomar cargo de llevar los destinos del organismo más importante de fútbol mundial. En otras noticias, la final de la Champions League se juega en Berlín este sábado en el Olympia Estadion. Será un campeonato de el recuerdo. Esta tarde, la Habana-Cuba estaba bailando. Gran día para el amistoso internacional entre los Cosmos de Nueva York y la selección nacional de Cuba. El duelo ofreció cinco goles. Mucha diversión se había anotado cuatro veces a favor de los Cosmos ya en el medio tiempo. En un duelo que ambos desean jugar cada año. Mientras la selección nacional mayor de México se encuentra en Lima, Perú, para enfrentar mañana a su segundo partido de preparación de cara a la Copa Mundial, América. Estamos hablando Perú contra México. El director técnico Miguel Herrera y sus convocados entrenaron en la Universidad de San Martín de Porres. Ejercicios suaves, aspectos tácticos, cerraron la jornada con disparos a la portería. Los últimos en llegar, Osura, Corral, Aldrete, los tres jugaron en la final de la Liga MX. Vamos al tenis. La gran sorpresa en la cancha del torneo, Roland Garros. Enorme susto en el torneo durante el duelo de Zonga y Nishikori por la caída de una placa de metal de arriba de uno de los marcadores. Se desprendió por el viento. Tres espectadores fueron atendidos. American Pharoah llegó esta tarde al famoso Parque Belmont. Muchos pronostican que este es el caballo que va a ganar la triple corona del hipismo estadounidense. La bien ha conquistado el Derby de Kentucky, el Preakness y el Beltman Stakes en 37 años. Los fieles seguidores del deporte esperan ver este sábado nuevo campeón el mexicano Víctor Espinosa en la monta. Localmente los Rockies de Colorado recibieron a los Dodgers de Los Ángeles en el estadio Coors. Doble partido en el primero, Jorge de la Rosa permitió cuatro hits, tres carreras, seis ponches. El zurdo toleró tres carreras y ponchó a seis al anotarse su victoria número 71 con los Rockies. Aún ha de igualar el récord de la franquicia. Y los Rockies al momento todavía están jugando el segundo. Pero muy interesante lo que vamos a estar viendo en los próximos días de la FIFA. No solamente de la FIFA, pero también de la AFA. Recuerden que también estamos buscando un presidente para esa categoría. Exacto. Este escándalo parece que tenía muchas patas y continúa. ¿Qué piensas de lo que acabas de mencionar de Michel Platini? Bueno, yo creo que tienen que limpiar toda la nómina y él sería un buen reemplazo. Luis Figo dijo exactamente lo que acabas de mencionar. Vamos a empezar de nuevo. Así es. Michel Platini es uno de esos íconos del fútbol. Con esto nos vamos a una nueva pausa. Ya regresamos.